Estamos en la celebración del octavo recital de poesía de nuestra institución 2017. Vamos a resaltar la importancia de la poesía en nuestro estado de Aracuyán y vamos a tener la presencia de poetas de nuestro estado y a la vez vamos a tener un grupo de estudiantes de la escuela técnica que van a recitar poemas de estos poetas yaracuyanes. Este recital está enmarcado, o sobre el que va a ser homenajeado, el poeta Clara Puertas. Al cual se le va a dar reconocimiento por su trayectoria. Además de este poeta, vamos a tener como invitados al poeta David Figueroa Figueroa, a Linda Cristina López, a Johnny Osorio, a Manuel Barreto, que también es docente de nuestra institución.